Buenas a todos, hoy estamos en otro nuevo episodio de NFS Underground 2 y vamos a continuar el modo carrera a ver que tal, se nos da hoy la partidilla vamos a ir avanzando bastante bien a ver, no, vamos a... primero... oye, no, que me he equivocado primero vamos a ver... no, era aquí, me equivoco vamos a hacer un... a ver, estamos ahí en la ESA pues un... lo más cercano que tenemos es un sprint hay señales por donde no es hey, aquí hay luces, bueno... o no, esa no es, no son luces de ninguna tienda que me cría yo que sí hey, esta sí, esa es tienda vamos ahí la luz amarillita venida a la tienda de accesorios de Bayview sucursal de Beacon, Hill Estes has activado el acceso al sangrado de nitroso diseño de sonido 1 aquí también podrás encontrar las piezas activadas en otras tiendas de accesorios a ver sangrado de nitroso personaliza el coche con estilo y haz que la gente gire la... ah, neones y tal, bueno utiliza las modificaciones visuales y de sonido si, lo vamos a poner, ¿no? el... el griffin me mola no, no, esperate, esperate, esperate el flames si, el flames mola instalar hey, no si, quiero, si neón, le vamos a poner neón de bajo neón de motor también tienes, eh venga, este rojito neón de maletero y todo lunas tintadas de negro no, mira, se lo voy a poner rojo rojo medio para que haga juego con el neón luces de serie xenón xenón sangrado, netroso todas las toberas tipo 1 así que como que suelta, ¿no? cuando le das creo que es eso esto, esto, esto ah, mola, mola tobera super izquierda todas las toberas tipo 2 esta, 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 todas hidráulica, le podemos meter hidráulica nada, esto nada de momento para que para que quiero yo si, te sube diseño normal venga espacio de maletero maletero 2 subwoofer dale, ponemos la botella de nitroso, ¿no? y en el otro lado le ponemos un subwoofer no, un alpine LCD ya está ay, no si, quiero guardar, si si, si, quiero guardar guardese usted bueno, ahí ya podemos cambiar las lunas y tal bueno eso es más visual eso no no afecta el rendimiento pero bueno oye, para que quede más moderno, ¿no? más maqueado, como se dice vamos a, aquí, al dinerito este que es poco, serán 50 pero pero bueno oye, bueno es vamos a ver vale, hay que girar por la izquierda ya estamos aquí ya estamos aquí vamos a por ello bueno empiezan bien no se han chocado ahí empieza bien la carrera o sea que se han ido de ahí bueno cuanto más ventaja que tenga mejor y 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 se pone a llover así que cuidado y 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 Ahí, ahí, buena victoria. Volvemos a exploración. Volvemos a exploración. Ahí va, claro, pero eso ya lo había completado entonces, ¿no? ¿Le he dado? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es eso? Un momento, a ver. No, sprint, vale. Si no, las que ya he completado están con una X. Esto, URL, tal. Eh, no, esto es calle X, que es otra cosa. Vale, vale, es que lo otro era la aceleración. Es que se conoce que es que estaba ahí al lado. Y se ha desbloqueado ahí. Pero esto es calle X. El propel coche es un coche muy fiable. Vaya lío me he hecho ahí, ¿no? No, no, no. ¡Gracias! es que como no se puede ser el nitro es un fastidio la última vuelta y nada, nos ha quedado segundos pero bueno, ahora echamos otra claro, es que eso ya me ha despistado ese que había ahí, ese giro no, no la líes no, 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 no no, no no, 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 no no, 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 no ahora viene ahí vamos a tirar modo de exploración ¡Suscríbete! Vamos a ir a una estrellita, ¿no? Obviamente especial Ya que estamos Tienda de accesorios, bueno Este tío se tiene que ir, va a ir algo pelado de tiempo Pero tienes que llegar a donde está en los próximos dos minutos Y no habrá nada que hacer Espérate ¿Por dónde cojo yo aquí La carretera? Está complicado, eh Espérate, a ver Un momento ¿Puedo poner GPS? No, no puedo poner GPS, ¿no? No Sí, creo que voy por aquí Bien Sería una luz muerdita, pero ahora mismo no puedo No Es al revés, ¿no? Ah, no, no, si yo soy el verde Estoy mirando ahí Sí Sí, voy bien, voy bien Ahora me salen ahí todas las tiendas Tiene narices la cosa Tiene narices la cosa ¿Qué hora voy a intentarlo? Bueno, sí Sí, para allá Lo giro La primera La primera y giro Primera y segunda Ahí no Venga, vamos ¿V мира? ¿Vieron? 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 ¿Viversano? ¡Vamos! 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 No, no me queda Nitro ahí. Oh, no he llegado de sobra ¡ah, mira! puedes tomar la foto, ¿no? ¿Cambiar cámaras? ¡Oye, esto te va a gustar! ¡Lleva el coche a la zona y muévelo mientras cambias el ángulo de cámara! Cuando consigas el encuadre que quieres, pulse el botón de la cámara y saca la foto Será la que salga en la portada de la siguiente revista Ahora ella... Sí, así, exhibición Venga, toma la foto Ahí, ahí, buenísima No tenemos toda la noche Vamos a hacer un reto contra esta ¿Entremos aquí en luces? No Vamos a retar a otro Es un eclipse No deja, ¿no? Parece que no deja No deja retar a ese, ¿por qué? Ahora Creo que tengo que estar por detrás Muy bien, pedazo de paquete Deja de jugar a ser mayor y desaparece No deja, no deja, no deja A ver si se choca le puedo sacar ventaja A ver si se choca le puedo sacar ventaja Vale, bien ahí, buena Buena no mucho, sí No, 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 no vale, bien, ya nos lo quitamos de encima esto no va a volver a pasar, has tenido suerte, mucha suerte esto es otro que quiere el jaleillo, no, es el mismo y luego tienes que esperar un poco hasta que aparezca otro reto bueno, vamos, vamos a ir ahora con a ver, URL, venga, vamos a ir, una URL vale, hoy me choco estoy viendo que tiene por aquí de aquí tiro para allá, sí y ahora la derecha pero antes vamos a ver la luz esta que había aquí que está aquí que me llama la atención ¿quieres entrar en el garaje? sí mapa del mundo, tal, 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 cambiar piezas el patrocinador de los firmados el toyo, unido y como por firma, vale sí, bueno, pero que más que nada era por porque se debloqueara el garaje no, voy a mirar a la nada bueno, vamos a ver aquí otra vez mensajes sms de piezas nuevas ya lo sé hasta allá al lado, se me pasa por mirar el mapa subo 1100, mira que bien estos ya van fuertes se me está quedando corto el Opel Corsa de momento tira de momento tira de momento tira de momento tira nena con un rato ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Si se pone a llover, no es que para empeorar las cosas ¡Gracias! 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 ¡Con lluvia esto! ¡A lo loco voy! ¡Gracias! ¡Bien ahí, victoria! exploración Vamos a echar la otra y ya lo dejaremos. Buena carrera, cuando tengas un momento, al concesionario. Me han dicho que han ampliado la oferta con algo realmente cañero. Vale. Ya iremos. Voy a echar aquí otro reto. Otra carrerita aquí. A ver, no. Vamos a ir a... Nos queda esta. A ver, nos queda calle X. Vamos a ir a la calle X que nos queda. La hacemos y ya lo dejamos. Pero antes vamos a ver la luz roja esta. Taller de pintura. Sí, aquí te cambia la pintura. Que lo podían poner todo en el mismo S, pero bueno. La han decidido poner así. Pintura, que pintura... Pintura así. Vamos a poner así. Valerón. Sí, así mismo, ¿no? Toma de aire. No. Sí, pintura base todo así. Vejo ruedas, spinner, frenos. Los frenos, yo que sé, si pones los... De otro color. ¿Ocentos de motor? Mira, esto lo voy a poner así. Terminar de escape. Bueno, esto no es nada. Sí, volvemos ya. Vamos a ver qué tal va la cosa. Vamos a echar otra carrera y ya lo dejamos. Sí, vamos a ver. Sprint, no, esto. Ah, bueno, quedan ahí dos más. Vamos a calle X. Bueno, no. Va a calle X, no. Ya que estamos, vamos a ir a esta. Y ya lo dejamos. Ah, no, no, pues... Es automáticamente así. Nada, venga, nos vamos a calle X. Me pensaba que era una carrera o algo. Uy, ahí que bien lo he hecho. Vamos. 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 Vale, bien, vamos a ir. Primeros. Primeros. Vale, bueno ahí. Como suena ahí cuando pasa por la arena. Muy buen sonido tiene este juego. Bueno, y gráficamente, ¡buah, brutal! Ya está, ya hemos hecho la carrera. Volvemos a exploración. Y vamos a guardar ya. Vamos a dejarlo ya por aquí. Ya guardado. Así que nada, este es otro nuevo episodio de NFSP Underground 2. Y espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!